Buenos días mi gente linda, mis seguidores, los seguidores de Eduardo Sánchez Comunica los invito a que estén pendientes de mis publicaciones, a que compartan porque vamos a hacer un recorrido por esta hermosa ciudad llamada Armenia en el departamento del Quindío en lo que es el Eje Cafétero, un sector turístico muy hermoso pero tengo noticias muy importantes que les voy a mostrar, eventos el día jueves así que compartan y pendiente de mis publicaciones porque se vienen noticias y entrevistas y mostrarles un evento que se va a estar realizando aquí en esta ciudad la capital del Quindío en lo que se llama el Eje Cafétero hermosa esta ciudad y vamos a mostrarles un poco más de su gente y entrevistas con la comunidad también los invito a que me sigan, compartan y dejen su comentario